Manas, como ya lo saben, estoy en Miami y si no lo saben, estoy en Miami. Estoy para la semana Billboard de Miami, de chava, de mujer y quiero que vean como me arreglo de que todos los días. De hecho, pues tengo mi make-up artist y mi estilista. Salúdalos. Hola. Y él se va a encargar de dejarme fabulosa para toda esta semana. Les voy a mostrar qué tal quedó. Ya me hicieron las cejitas, ya traigo el skin care hecho de mujer y espero que estos parches me quiten las ojerotas porque ayer me desvelé. No salí de fiesta, ni agarré hombre, pero me desvelé. A lo estúpido. Arreglándome el flequito de mujer. Ya lista de la pela, del make-up. Ahora sí, outfit de mujer. ¿Están listas para ver cómo quedó el outfit de mujer? Una, dos, tres. Ahí está. ¡Ay, me encanta cómo me veo, manas! Este outfit lo compré en diesel aquí en Miami. La verdad, me encantó y pues lo estileamos aquí con accesorios que me he hecho mi stylist. Estos lentes Miu Miu. El pantalón también es diesel, me encanta. ¡Uy, se ve un perro culazo! Y taconcitos de prosti de mujer. Ahora sí, vámonos a chambear. Yo pura chamba, mi amor, nada de sugar daddy. No porque no pueda, sino porque ninguno me ha hecho una buena propuesta de mujer. ¡Ay, manas, me veo fabulosa! Y carajo. ¿Y lo que necesitan? ¡Ah!